¡Suscríbete! 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 Alguien regresó y le habló a la vida para convencerla y ella se entregó por algún motivo ¡Ándele! ¡Ándele! ¿Quién me la robó? No sabía decirlo si antes de ser yo tuvo mil amigos alguien regresó y le habló a la vida para convencerla y ella se entregó por algún motivo déjeme llorar déjeme arrancarle mi mejor cariño mi mejor cariño mi mejor cariño